Organismos internacionales, entre ellos la OEA, condenan asedio al padre Edwin Romani a las madres de presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya. Asimismo, demandan la liberación de los activistas detenidos en los últimos días. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos escribió en su cuenta en Twitter este lunes, Nicaragua o ACNUD pide a las autoridades que liberen de inmediato a todas las personas arbitrariamente detenidas el 14 de noviembre después de haber llevado agua a las madres en huelga de hambre en la iglesia de San Miguel en Masaya. Además, reitera su preocupación por las condiciones de esas madres, del padre Edwin Romani y de las otras personas que les acompañan e insta a que se restablezcan los servicios de energía eléctrica y agua y se les permita recibir atención humanitaria. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos también se pronunció al respecto a través de un comunicado donde informó su preocupación y condena ante los últimos acontecimientos de represión y detención de manifestantes en el país. En el escrito se detalla que el asedio y hostigamiento a familiares de presos políticos en la iglesia de San Miguel en Masaya resulta un acto flarante de vulneración de los derechos de las personas que se expresan pacíficamente por sus familiares. Del mismo modo, rechaza la abusiva y arbitraria detención de al menos 13 personas y reclama su inmediata liberación. La Secretaría concluye que continúa dando seguimiento a la situación en el país y que los hechos acaecidos representan un retroceso en los avances logrados recientemente en Nicaragua. El gobierno de Costa Rica, por su parte, urgió a las autoridades nicaragüenses que cese de inmediato el asedio policial al que están siendo sometidos familiares de presos políticos, el párroco y fieles que se encuentran en la iglesia de San Miguel de Masaya, así como en la liberación de más de 13 ciudadanos nicaragüenses. A través de un comunicado publicado por la Cancillería de ese país, el gobierno de Costa Rica reitera su profunda preocupación por la sistemática violación de los derechos humanos de los nicaragüenses, especialmente el derecho a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica y la libertad religiosa, todos ellos garantizados por la Constitución nicaragüense. España también se refirió a estos casos y en su cuenta en Twitter expresó su preocupación por las detenciones de ciudadanos de Nicaragua que apoyaban a familiares de presos políticos y reclama una negociación política basada en el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos.